Música Comando de María Corina Machado considera irresponsable que la Comisión Nacional de Primaria avance con las postulaciones sin reglas claras. Música Renunciaron los rectores principales y suplentes del CNE. La Asamblea Nacional designará un nuevo comité de postulaciones electorales. Música Carabobo. A balazos ultimaron a un hombre cuando iba a la bodega. Música Venezuela. Lanzan una granada contra un pool ubicado en las cercanías de Plaza Vieja, municipio Pedro María Ureña, Táchira. Hasta ahora, se desconoce si el ataque dejó personas heridas. Organismos de seguridad en la zona averiguan lo sucedido. Música Detienen a esposa de embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial por difusión de material pornográfico. Música Venezuela. Un hombre, identificado como Richard Alexander Colmenares, de 40 años, fue asesinado por un sujeto en medio de una discusión frente a un bodegón en el estado Aragua. Música Este miércoles el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina, Juan Crespo, informó que cesó operaciones el molino con mayor producción en Venezuela, perteneciente al grupo Mimesa. Música En horas de la noche de este martes, una camioneta que cayó en las escaleras mecánicas del Centro Comercial Zambil en el municipio Chacao, estado Miranda. Música Hasta ahora, se desconoce si hubo algún herido por el hecho que ocasionó daños en los vidrios y escaleras eléctricas. Música Venezuela. Sin combustible. 90% del transporte público en Cabimas está paralizado. Música Ecuador. Un arquitecto zuliano, de 32 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 11 de junio, cuando fue víctima de un secuestro en la playa de Puerto López, Manaví, Ecuador. Música Vaya sorpresa la que se llevó Lionel Messi a su llegada a China, pues el astro argentino fue detenido por las autoridades migratorias debido a que olvidó tramitar su visa, al parecer el jugador del Inter de Miami pensó que solo era necesario el pasaporte para ingresar al país asiático fue auxiliado por el personal del aeropuerto y le otorgaron una visa especial. Música Música